El Consejo Departamental de Gestión de Riesgo analizó con la Secretaría de Infraestructura de Nariño las implicaciones de la falla de remoción en masa que afecta la movilidad entre los municipios de Ancuya y Sandoná. El Consejo permitió actualizar el diagnóstico de las afectaciones en el sector de Roma Chávez entre los municipios de Sandoná y Ancuya, situación que afecta a todos los municipios del occidente del departamento. Al comité de conocimiento que hace parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, a las entidades que tienen mayor conocimiento técnico en estos temas de riesgo y de gestión del riesgo, se convocó al Servicio Geológico Colombiano, está Corpo Nariño, el IGAD y de la Gobernación, la Secretaría de Infraestructura y nuestra dependencia de gestión del riesgo, estamos analizando el tema de la falla geológica que atraviesa el municipio de Sandoná en el punto específico de Roma Chávez, entre la vientre de Sandoná y Ancuya, para dimensionar el manejo técnico que se le va a dar, qué tipo de estudios, porque hay que hacer unas inversiones importantes y pues estos estudios son costosos, entonces necesitamos delimitar el área y determinar qué tipo de estudios estamos en eso. La Secretaría de Infraestructura de Nariño fue convocada para entregar un reporte técnico actualizado sobre la afectación del fenómeno de remoción en masa. Se ha convocado por parte de la Gobernación de Nariño a una sesión del Comité de Conocimiento de Gestión del Riesgo, este es un escenario muy importante sobre todo para analizar problemas subregionales que hoy aquejan a las comunidades del occidente del departamento, lo que buscamos aquí es precisamente articular los esfuerzos de las diferentes entidades que hacen parte de esta instancia como son la Corporación Autónoma Regional, el Servicio Geológico, el INVIAS, todas las entidades que conforman este comité con el ánimo precisamente de retroalimentar esa propuesta que hoy se está planteando para lo que serían los estudios y diseños definitivos para el corredor que comunica a los municipios de Ancuya y Sandoná, pues a raíz de la situación que se ha presentado especialmente en el corregimiento de Roma Chávez, donde lastimosamente se presenta un movimiento en masa de gran magnitud que hoy tiene incomunicadas a estas comunidades. Las autoridades esperan determinar con el resultado del estudio especializado la magnitud de las afectaciones en esta zona del departamento. Se habla de 200 hectáreas, es bastante, por eso es importante delimitar los puntos precisos por el tema del costo, es muy costoso hacer estudios específicos y detallados en un área tan grande, entonces estamos en ese trabajo. Y pues lo que la alcaldesa manifiesta es la importancia de esta vía, pues porque es el occidente, es Ancuya, es Linares, es todo eso y toda la economía que se mueve, entonces es un punto bien importante para el departamento. En los próximos días se deberá determinar si se hace necesario un nuevo trazado para unir a los municipios del occidente del departamento o realizar las obras de mitigación sobre la actual carretera que se encuentra con un tránsito restringido.